El segmento estelar 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 Entonces, muchas veces es un fallo en nosotros. Lo que tenemos que tratar de hacer es, pues, naturalmente, hacer lo que sabemos hacer y no tratar de hacer más. Y siempre digo que cuando tú no combinas las tres cosas, ofensa, defensa y picheo, si uno va a ganar el juego. Así mismo es. Estamos de acuerdo, Ramón. Entonces, brincando para México, fue tu tercera temporada en México. Tengo entendido, y que tú mismo lo digas, que te convertiste en un slugger de repente, ¿verdad? Un rompecerca. Cuidado usted por el asunto de que eres tan ligado familiarmente a Sammy Sosa. ¿Cómo fue ese asunto? Bueno, la temporada me fue bastante bien. Déjame decirte que yo perdí 15 días de temporada en México porque llegué tarde. Y llegué un sábado y comencé a jugar otro día, perdí 15 días de temporada. Pero gracias a Dios, porque Dios está por delante de todas las cosas, me fue bien. Dí 22 honrones, batí el 3-0-5 y empujé 80 carreras, tú sabes. Y tuve una temporada bastante sólida. Y tú dices que me convertí en slugger, pero sí, este año, tú sabes, me ponché más veces. Antes me ponché 26, 30, pero este año me ponché como 62 veces en 480 y tantos turnos, tú sabes. Y yo creo que, pues, estaba haciendo slug más fuerte porque el Ramón Espinoza que se conoce aquí todo el tiempo es un bateador de línea, tú sabes, hosteador como siempre, porque yo no dejo de jugar a recibo. Pero sí, este año traté de levantar un poquito más la bola. Con diferencia de que este año no se utilizó la bola que se utilizaba anteriormente, porque anteriormente se usaba unas pelotas mexicanas. Tú sabes que, como decimos aquí, cuando tú le dabas, por más duro que le dabas, se paraban, se paraban, sí. Y este año, pues, están utilizando la bola que utilizan en Grandes Ligas y en la Liga Menor de Estados Unidos. Y yo creo que esa fue la diferencia porque hubieron muchos dominicanos y mexicanos y extranjeros también que fueron allí y tuvieron muy buen año. Pero no todo, porque mucha, mucha gente piensa que la Liga es fácil y la Liga no es fácil. Hay muchos viajes, ¿verdad, Ramón? Sí, sí, no, hay viajes que son de 22 horas. Pero los extranjeros no tienen ese problema porque los extranjeros siempre, cuando uno firma un contrato, siempre es, si, más de 7, 8 horas, tú no agarras autobuses. Sí, hay que comprar los tickets de avión. Tú sabes que por ese lado, pues, los extranjeros estamos cómodos, pero hay mexicanos que no, que tienen que coger su... Coger su pela. Sí, coger su pela, en un autobús, 20 horas, 18, tú sabes. Pero sí, la Liga es bien competente, son 16 equipos, 3 divisiones, y ahí tú te encuentras... Lo difícil de la Liga, Miki, es que tú te encuentras con muchachos jóvenes que tiran sobre 90 millas, te encuentras con veteranos que no tiran 80, pero son mañosos, te tiran muchas cosas ahí. Pero déjame decirte, mira, José Núñez estuvo por ahí, estuvo tremendo año, Efraín Valdés, Ravelo Manzanillo, José Martínez, JJ Bautista, te estoy hablando, Ando Hacedeño tuvo bien años, Julián Yarnio, 38, Jorronin, pudo 100 y pico. Y la racha de Luis de los Santos, ¿cómo fue la racha de Luis? Déjame decirte que... Tú sabes, de Luis no se puede hablar ni aquí ni en... Porque Luis es un bateador natural, y Luis se mantuvo todo el tiempo sobre 3.50, estuvo... Terminó bateando como 3.70 y... Y implantó el récord de más juegos seguidos, y quien se lo cortó fue José Núñez, déjame decirte. ¿Verdad? Sí, fue José Núñez. ¿Hizo un canjo José Núñez ese día? No, pero déjame decirte que eso pasó, y tú sabes que... En un juego José Núñez no estaba tirando sin híjate al séptimo, yo se lo rompí, y me dijo, ¿por qué tú? Tú sabes, porque cuando tú te encuentras con tu gente por ahí, pues de una u otra forma nosotros siempre compartimos. Sí, pero sí la liga es buena, y tú sabes, yo siempre digo una cosa, ni un paso atrás ni para coger impulso. Así mismo. Tú me entiendes, y nunca pierdo mi esperanza, porque el sueño de todos los peloteros profesionales es jugar en grandes ligas, pero siempre también entiendo que no todos podemos ser. Sí, pero eso llegará, Ramón, llegará, y siempre la persistencia da sus frutos. Así que muchas gracias, Momo, suerte, si quieres saludar a tu gente del barrio México, allá en San Pedro. Un saludo, voy a empezar toda la fanática de béisbol, y a mi gente allá en barrio México, que lo quiero mucho. Bueno, gracias, continuamos con Estrellas del Deporte.